Nunca podré morirme Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón Late y sigue latiendo, porque mi tierra vida le da Pero llegará el día, en que mi mano lo encontrará Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón Una triste tormenta, está saltando sin descansar Pero el sol de tus hijos, pronto la calma te hará alcanzar Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón Nunca podré morirme, mi corazón no lo tengo aquí Alguien me está esperando, me está guardando Que vuelva allí Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón Cuando salí de Cuba Cuando salí de Cuba Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón